Pues sí, se ha terminado la temporada 2020 de la Fórmula 1. Este año tan complicado que comenzó con una cancelación del Gran Premio de Australia y nos ha dejado la vuelta de grandes circuitos como Imola, el Istanbul Park o el mítico trazado de Nürburgring. También hemos descubierto circuitazos para estos monoplazas, como Portimao y Mugelo. Y bueno, no hablamos del Outer Track de Shakir, porque menudo espectáculo de circuito de verdad. Creo que ha sido un año espectacular. Como siempre, hemos visto carreras más aburridas que otras, pero en general hemos disfrutado de auténticos carrerones. Comenzó fuerte la temporada con la carrera en el Gran Premio de Austria y hemos tenido otras como la de Monza, Portimao, Estambul o Shakir, que madre mía. Hemos visto que Mercedes ha creado la máquina más rápida de la historia. ¿La más dominante? Pues puede que también. La era híbrida ha sido suya y el año que viene parten como claros favoritos. Hemos vivido historia. Dos récords que pensábamos que eran inalcanzables han sido tocados e incluso hundidos por una bestia. Lewis Hamilton. Ni el COVID puede con él. Historia viva de este deporte y como mínimo, si no pasa nada extraño, le queda otro año de absoluto dominio. Ha ganado con un neumático pinchado o tras una carrera loca en Estambul. En definitiva, siempre está y pase lo que pase, termina en la misma posición. A su lado, Valtteri Bottas, en una campaña en la que se ha visto beneficiado por su pronta renovación. Porque si no, no tendría muy clara su continuidad en la categoría reina del motor. Y aquí tengo que meter a George Russell. Se merecía el inglés conducir el Mercedes y solo le ha bastado una carrera para demostrar su valía. Con una talla menos en sus zapatos, los nudillos golpeando el chasis y mil historias más, el joven piloto británico nos maravilló a todos en el Gran Premio de Shakir. Es el futuro de Mercedes, eso está claro. Demostró que puede volar con ese bólido negro. El revuelo no ha hecho nada más que comenzar y es que imaginaos a este chico junto a Hamilton. Es el futuro, sí, pero debería de ser el presente también. Por detrás de Mercedes está, quién si no, Max Verstappen. Todo el año al acecho, sacándole el máximo provecho a un Red Bull que, sobre todo al principio de la campaña, creó a una bestia indomable. De todas formas, se ha llevado una victoria en Silverstone tras una lección de cuidado con los neumáticos. Temporada de continuación, de progresión, de coger experiencia. Pero pasan los años y la escudería de las bebidas energéticas no le dan el coche que se merece para luchar por el Mundial. Y si hablábamos de la gestión de las ruedas con Verstappen, hablemos de Sergio Checo Pérez. Para mí, sin duda, el piloto de la temporada. A pesar de perderse un par de carreras por ser positivo y pasar la cuarentena, el mexicano ha sido de lo más regular del año. Peleando con ese Racing Point en innumerables ocasiones por la tercera, cuarta o quinta posición. Haciendo remontadas imposibles y consiguiendo la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 en un gran premio de los que hacen afición. Qué malo sería para todos que Checo no estuviera el año que viene en la parrilla. Está en su mejor momento y lo ha demostrado una y otra vez esta temporada. 2020 ha sido también la temporada de confirmación de la próxima dupla de Ferrari. Leclerc y Sainz han demostrado de lo que son capaces. Charles ha batido a un tetracampeón del mundo que el año que viene cambia de entorno y afronta un nuevo reto que seguro que volverá a hacernos ver al chef de siempre. El Monegasco, no obstante, ha llevado a uno de los peores Ferraris en mucho tiempo a posiciones imposibles. Sobre todo en clasificaciones. Tiene algo especial. Es innegable. Carlos, por su parte, ha demostrado que su fichaje por la escudería no ha sido casualidad. Se ha impuesto a un gran Lando Norris después de un comienzo de temporada muy complicado para el madrileño. Es una apuesta fuerte y seria de Ferrari. Sainz casi se lleva la primera victoria de su etapa en la Fórmula 1 y uno no gana una carrera por casualidad. El que le robó esa victoria fue Pierre Gasly en el circuito de los tifosi italianos, precisamente. El francés ha realizado un año increíble. Ha callado la boca de más de uno después de carreras muy complicadas en Red Bull. Ya lo hizo en Brasil 2019 y Monza 2020 lo ha llevado al siguiente nivel. Es un pilotazo que a Alfa Tauri ya se le está quedando pequeño. Quién sabe si lo veremos en Renault en 2022. De los franceses también hay que hablar, sin duda. Sobre todo de Daniel Ricciardo. Este sí ha sido su año en Renault. Después de una temporada complicada en 2019, 2020 ha sido un año en el que la marca del rombo ha mejorado mucho su buena plaza y ha colocado otra vez a la mítica escudería francesa en el radar de los grandes de la Fórmula 1. El australiano nos ha enseñado que todo esfuerzo conlleva su recompensa y él la ha obtenido con dos terceras plazas más que merecidas. Y nos ha enseñado lo más importante. Que a pesar del año que hemos tenido, nunca dejemos de sonreír. Nunca, nunca y nunca. Y no puede haber otro piloto que no se me venga a la cabeza que no sea Romain Grosjean. La temporada 2020 estuvo a punto de que todo lo anteriormente mencionado no tuviese prácticamente importancia por un fatídico accidente. Grosjean ha vuelto a nacer. Lo que vimos en el Gran Premio de Bahrein fue un milagro. A día de hoy sigo viendo alguna que otra imagen y sigo sin creérmelo. Y es que muchas veces nos olvidamos de que estas personas que nos hacen disfrutar cada domingo son vulnerables. Que unos serán mejores que otros. Que un piloto nos caerá mejor o peor. O que éste se merezará más que el otro este asiento. Sí, todos lo pensaremos. Pero antes que pilotos, son personas. En el caso de Grosjean, padre y marido de una mujer e hijos maravillosos. Y por delante de cualquier cosa, de cualquier pensamiento e ilusión, acordarse de sus hijos fue lo que hizo que Romain saliera vivo de entre las llamas. Por lo que 2020 ha sido la temporada de Grosjean. Del milagro que ha hecho que el francés siga vivo y pueda disfrutar de lo que le queda de vida de sus hijos. Y sé que me dejo a muchos otros pilotos. Quiero mencionar rápidamente la decepción de Albon, la sorpresa bajo mi punto de vista de Stroll y la vuelta de Nico Hülkenberg a la competición por unas carreras. Pero, después del 2020, ¿qué? ¿Qué nos espera en 2021? El año que viene nos espera lleno de grandes ilusiones. La primera temporada del nuevo equipo, por llamarlo de alguna manera, Aston Martin, con Stroll y Vettel soñando con luchar por grandes cosas de nuevo. La dupla Leclerc-Sainz, el retorno del mítico apellido Schumacher a la parrilla, con un mix soñando con continuar el legado de su padre. Riquiardo y McLaren, el desenlace de Russell O'Pérez, nuevas caras en la Fórmula 1 y la vuelta de Fernando Alonso a la que siempre ha sido su casa, con la mirada puesta en 2022 y a ese ansiado tercer título mundial que está tardando demasiado en llegar. Esta ha sido la temporada 2020 de la Fórmula 1. Un pequeño caos que ha hecho que a los amantes del motor se nos olvide los domingos, durante varias horas, por todo lo que hemos estado pasando hoy en día. Por ello, gracias 2020, hola 2021.